Tengo un vecino de ahí. ¿Claudio? Laura, perdón. Laura, buen día. Hola, Danilo, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Laurita? Bien, y vos mirá, nosotros justo íbamos atrás de la moto y del auto, ¿viste? Y lo llevó por delante y lo dejó tirado como si tal cosa fuera, ¿eh? ¿El señor iba en bicicleta? Iba en bicicleta, sí, sí. Qué bárbaro. Iba en bicicleta, el otro en moto y lo seguimos unas cuadras con Hugo, pero disparó, ¿no? Lo vimos más. ¿Cuántos iban en la moto? Iba uno solo, y miraba y miraba para atrás de él y alguno lo seguía, ¿viste? Nosotros seguimos unas cuadras, pero lo perdimos. Era una moto negra, no vivía en la moto que era, ¿viste? Pero era una moto negra, él llevaba una remera celeste. Qué bárbaro. Y el señor quedó ahí tirado. Sí, 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 sí. Decí que justo atrás de nosotros venía la ambulancia, mirá. Que lo levantó la ambulancia, la atendió, después la gente corrió y todo. Pero vimos todos nosotros lo que pasó hace un ratito. La verdad que no lo puedo creer, digo, o sea, mínimamente detenete, por lo menos, o sea, saber cómo está la persona, ¿no? Pero claro, no es humano, no sé qué le pasó a este tipo. No, pero es como hablamos con Hugo, es muy claro, acá no tienen nada, no tienen carnet, no tienen seguro, no tienen nada. Entonces disparan porque no se quieren agarrar un choque. Y los puede más el pudor que otra cosa sin pensar en las consecuencias de dejar a una persona tirada en el caso de un accidente. Claro, aparte, pobre, es una persona de edad que iba en bicicleta muy tranquilo. O sea, para mí salió a ser los mandados, ¿viste? Y encontrarse con esto, ¿no? Y claro, encontrarse con eso, porque el hombre iba bien, él no sé qué hizo, que lo llevó por delante y bueno, y se fue. Porque ni siquiera paró y le preguntó nada, siguió, dobló y listo, y se fue. Yo no sé, no son seres humanos, no tienen nada, no tienen nada. Esa gente no tiene nada en la cabeza, nada. No sabés tampoco quién era el señor herido, ¿no? No, 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 era un hombre viejito, sí, pero no, 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 porque nosotros tratamos de seguir el de la moto, ¿viste? Pero lo perdimos, ya te digo, lo perdimos, lo perdimos. ¿Iba en sentido a la estación? No, vos sabés que dobló, dobló, agarró como para al lado del centro. Del centro, ajá. Sí, 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 sí. De la gomería, Elena, hizo una cuadra más y dobló. Y dobló, claro. Retomó hacia el lado de calle San Martín, digamos. Claro, así, sí, 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 Daniel. Laurita, gracias por tu aporte. No, por favor. Un beso grande. Hasta luego, gracias. Otro para vos. Bueno, mira qué casualidad, ¿no? Una familia allí que venía y que vio y que asoció al comentario que estábamos haciendo, repito. El detenerse un minuto para saber cómo está la persona. La cuestión humanitaria. Vos por ahí te podés asustar. Pero haces 10 metros y te volvés. Y te volvés. Porque si, digamos, no hubiese pasado la ambulancia por el lugar, si no fuese una zona transitada. Sí, fue muy rápido. Justo tuve, a ver, la suerte de que pasó la ambulancia. Fue rápido. Por eso digo. Pero en otro lugar, en otras circunstancias. No.